A todos los presentes, a nuestro Arzobispo Cuadjutor, Su Excelencia Monseñor Elisandro Terán, al Presbítero Alexander Rivera, Vicario General de la Arquidiócesis, al Presbítero Julio César León, Rector del Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida, a los miembros del clero que nos acompañan, así como a las distintas autoridades civiles y de los distintos gremios de nuestra ciudad emeritencia. El cristianismo católico reconoce en María una figura central en el plan de salvación querido por Dios. Desde las prefiguraciones del Antiguo Testamento, así como su actuación, a veces silenciosa y otras como protagonista en el Nuevo Testamento, se manifiesta la presencia de María en la Sagrada Escritura. Es por ello que la tradición ha reflexionado incesantemente en el significado de la Virgen para la fe del creyente y para la vida de la Iglesia. Ante tal hecho, nos podríamos preguntar como el compositor, ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? ¿A quienes rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color? ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor. El santo al igual que el pecador. En la disertación de esta lexo inauguralis, cuyo tema es María y la Iglesia, una relación tipológica, profundizaremos en aquella que marcó de forma definitiva la historia del mundo, de la Iglesia y del hombre, con una simple y convencida respuesta. Genoito. Fiat. Hágase. Agradecemos la presencia en los puestos principales, por supuesto, de nuestro excelentísimo Monseñor Elisandro, del excelentísimo Monseñor Nicolás Nava, obispo de la diócesis de Machiques, del presbítero Jesús Alberto Linares, vicerector administrativo de nuestra Casa de Formación Sacerdotal, y del presbítero George González, director de estudios de nuestra Casa de Formación. En estos momentos, nos ponemos de pie para entonar el himno de la República Bolivariana de Venezuela y de nuestro seminario arquidiocesano, San Buenaventura de Mérida. Gloria al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad vinió, a este santo nombre tembló de pavor, el mil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor, el mil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el truco lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Juventud, un hogar no se espera, un hogar de ventura y paz. Allí empieza el correcto sendero que hasta Cristo nos ha de llevar. Ven y de los cartelos unidos es la gloria de nuestra ciudad. Seminario, lugar donde se forman, los pastores de nuestra sociedad. En sus celos germina y germina la semilla que Cristo regó, el futuro del pueblo que espera de la iglesia al final de la edición. Ven y de los santos unidos es la gloria de nuestra ciudad. Seminario, lugar donde se forman los pastores de nuestra sociedad. en sus fábulas, en sus fábulas la ciencia es hermosa, con la fe, la esperanza y el amor. Y así unidas las cuatro bebecas van formando los cristos de hoy. Ven y de los santos unidos es la gloria de nuestra ciudad. Seminario, lugar donde se forman los pastores de nuestra sociedad. Salmo, lugar donde se forman los pastores de la iglesia. En sus fábulas, en sus fábulas, en sus fábulas, en sus fábulas, en sus fábulas. Es la gloria de nuestra ciudad. En sus fábulas, en sus fábulas, en sus fábulas, en sus fábulas. de nuestra sociedad Pueden tomar asiento A continuación escuchamos las palabras del presbítero Julio César León rector de nuestra casa de formación Un saludo al excelentísimo Monseñor Lisandro Emiro Terán Bermúdez al subispo Coajutor de nuestra Arquidiócesis de Mérida a Monseñor Nicolás Navas que muy gustosamente nos acompaña Obispo de Machiques Un saludo especial al equipo formador a los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis a los que nos visitan a los religiosos a las religiosas a los formandos las formandas los seminaristas y a todo lo que hacemos vida en nuestra casa de formación a las autoridades que nos invitan del Palacio del Archivo Histórico a los profesores que nos acompañan también en nuestra casa de formación Bienvenidos todos a esta Lexio Inauguralis Yo no tengo unas palabras así para porque quien nos va a dar la Lexio Inauguralis pues nos va a nutrir con esta hermosa disertación pero sí quería recordar la importancia que tiene para nosotros el alimento intelectual y espiritual creo que eso es fundamental en nuestra casa de formación y nos encontramos aquí para alimentarnos y para beber de esa savia de la sabiduría que Dios nos permite razonar y reflexionar para convertirnos en instrumentos de somos y yo creo que eso es importante las palabras en la reflexión del Evangelio ser signos del amor de Dios hoy más que nunca nuestra sociedad venezolana y nuestra iglesia venezolana clama a gritos que seamos signos del amor de Dios imagen de Cristo y para eso estamos como bautizados estamos llamados a transmitir la imagen de Cristo todos formamos partes de esa configuración con Cristo no lo olvidemos no es que los religiosos van por un lado los seminaristas van por otro lado los sacerdotes los obispos todos caminamos hacia una meta a Cristo que debe ser el centro de nuestras vidas que podamos vivir profundamente María fue instrumento de su amor y digo sí a esa invitación que le hacían nosotros también hemos dicho sí vamos a dejarnos configurar por él y dejarnos formar por él que así sea sin más preámbulo le damos la bienvenida al excelentísimo monseñor Elisandro Emilio Terán Bermúdez arzobispo patrutor de la arquidiócesis de Mérida quien nos disertará sobre el tema María y la iglesia una relación tipológica un saludo cordial y fraterno a mi hermano en el episcopado monseñor Nicolás Navas obispo de Machique que nos honra con su presencia reverendo padre Julio León rector de este seminario y demás sacerdotes que conforman el equipo formativo de dicho seminario apreciado claustro de profesores y profesoras seminaristas religiosos religiosas hermanos y hermanas en Cristo me han pedido en esta lección inauguralis disertar sobre María y la iglesia tema amplísimo y dicho tema va a estar centrado en la relación tipológica que existe entre María y la iglesia es decir María como modelo de lo que es la iglesia ese será el horizonte de mi ponencia las primeras comunidades cristianas llevan adelante un lento pero eficaz se escucha a ver las primeras comunidades cristianas llevan adelante un lento pero eficaz proceso de reflexión y consolidación de la doctrina cristológica partiendo desde luego del querigma primitivo que tiene como punto focal la resurrección de Cristo Jesús el encuentro del cristianismo con corrientes de pensamiento paganas como el gnosticismo o en muchos casos el enfrentamiento con el judaísmo intransigente hace que la primitiva iglesia despliegue toda una acción apologética principalmente en defensa de la divinidad y de la humanidad de Jesús en cuanto Dios Jesús es el hijo del padre es el verbo eterno preexistente desde siempre en cuanto hombre Jesús es el Dios encarnado hecho hombre por obra del espíritu y nacido de María Virgen en medio de estos debates en torno a la figura y misión redentora de Cristo Jesús es donde aparece la persona de María la cual es presentada como verdadera madre virgen del unigénito hijo de Dios de modo que se otorga a María una preeminencia en todo el conjunto del misterio de Cristo y de la iglesia quiero hacer un paréntesis solo se aborda el misterio de María a la luz del misterio de Cristo no en sí misma sino que es el debate la reflexión la discusión que va clarificando la imagen del redentor la que le va dando paso a la consideración de María como madre del redentor el punto de partida de los santos padres para indicar el papel de María en la economía de la salvación es precisamente la sagrada escritura y dentro de esta el evangelio se reviste de una importancia singular los evangelistas al momento de reflexionar sobre la vida y el ministerio de Jesús para la composición de sus evangelios recogen los datos existentes sobre María la madre del Señor la mayoría de los mismos se encontraban en forma de tradición oral pero también existía material escrito tal es el caso de San Pablo cuando escribiendo a los gálatas les recuerda que Jesús es nacido de mujer gálatas 4 4 una vez conformado los evangelios la noción de los mismos dan la noción que los mismos dan de María es reconocida como tradición cristiana y por tanto habría de ser transmitida a través de la predicación implicando esta acción el resguardo del patrimonio doctrinal de la incipiente iglesia frente a cualquier desviación procedente de sectas sistemas filosóficos etc así poco a poco María adquiere una grandeza significativa en cuanto que es instrumento humilde elegido por Dios para llevar adelante el plan salvador la iglesia va manifestando una expresión de amor filial hacia María la madre de Cristo y la ve unida a la persona del hijo de modo que es exacto afirmar que la fe que se despliega en torno al misterio de María es a su vez una reafirmación de la fe en Cristo Jesús en la elaboración de una reflexión teológica más acabada sobre la obra redentora de Cristo los padres expresan la idea de María como segunda Eva este es nuestro primer punto de reflexión este paralelismo antitético por supuesto Eva María se articula en el destacar los hechos que llevaron a cabo cada una de ellas para luego extraer las consecuencias de los mismos de cara a la historia del género humano Eva comportó desgracia y ruina María por su parte trajo la salvación consecuencia de este paralelismo es que se ve a María desempeñando un papel especialísimo en la historia de la salvación pero siempre dentro de un encuadre netamente cristológico la atención a María es consecuencia de la reflexión cristológica en cuanto se resalta la función que ésta cumple al lado de su hijo ella es la virgen madre de Jesús autor de la salvación precisamente el paralelismo Eva María es el primer intento por destacar la función cristológica y soteriológica del discurso sobre la madre del salvador San Justino será el primero que establece el paralelismo entre María y Eva y es precisamente en el establecimiento de esta relación paralélica donde reside la originalidad de su mariología el tema fundamental de toda la teología de San Justino es el plan creador y salvador de Dios que se ha manifestado y realizado en la persona de Cristo la encarnación de Jesús y su concepción en su seno virginal son dos misterios que San Justino enmarca dentro del gran proyecto de salvación que Dios tenía destinado para su pueblo el paralelismo Eva María surge cuando San Justino argumenta que Dios ha querido llevar nuevamente a la humanidad a su inocencia original y la lleva a su inocencia original por medio de la misma vía por la cual fue precipitada al pecado y a la muerte indicará entonces el apologista que así como Eva Virgen desobediente engendró el pecado y la muerte para el hombre así María Virgen obediente da la vida al nuevo Adán Cristo Jesús el cual libera al hombre de la esclavitud de la muerte y del pecado afirma San Justino cito porque Eva cuando aún era virgen e incorrupta habiendo concebido la palabra que le dijo la serpiente dio a luz la desobediencia y la muerte mas la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia que el Espíritu del Señor vendría sobre ella y la fuerza del Altísimo la cubriría con su sombra por lo cual lo nacido en ella santo sería sería el Hijo de Dios a lo que respondió ella hagas en mí según tu palabra fin de la cita la posibilidad del paralelismo Eva María es posible para San Justino desde la perspectiva de la virginidad que caracteriza a Eva y a María esta virginidad se define por ser una disponibilidad receptiva ambas mujeres desde su virginidad ponen en ejecución un acto moral que empeña a toda la humanidad la Virgen Eva un acto de desconfianza y desobediencia a Dios la Virgen María un acto de fe y de obediencia a la palabra de Dios San Ireneo desarrollará con mayor profundidad teológica el paralelismo Eva María que inició San Justino partiendo de la correspondencia Adán Cristo San Ireneo explica como Cristo encarnándose recapitula al antiguo Adán porque así como Adán fue plasmado con tierra Virgen así Cristo se encarnaba en María que era Virgen el Verbo Eterno del Padre se hace ahora también hijo del hombre convirtiéndose en nuevo Adán de esta manera Cristo a través de su encarnación y de su nacimiento devuelve a la creación su pureza originaria a todo este dinamismo de la economía salvífica San Ireneo lo llamará recapitulación es decir el logro del plan salvador de Dios dentro de la historia la recapitulación es un proceso continuo que ha comenzado en la encarnación abarca todo el misterio pascual de Cristo y se prolonga hasta el día de la parucía cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies y él entregue el reino de Dios a su Padre para que Dios sea todo en todos como enseña San Pablo en esta perspectiva de la recapitulación o de la economía de la salvación es donde San Ireneo da un puesto privilegiado a la figura de María la Virgen está al servicio primeramente de la real y verdadera encarnación del Hijo de Dios la madre de Jesús María es la nueva Eva así como Adán fue recapitulado en Cristo Eva es recapitulada en María de modo que la obediencia de una Virgen disolviese la desobediencia de la otra afirma San Ireneo cito fue disuelta la seducción por la cual había sido mal seducida la Virgen Eva destinada a su marido por la verdad en la cual fue bien evangelizada por el ángel la Virgen María ya desposada así como aquella fue seducida por la palabra del ángel para que huyese de Dios prevaricando de su palabra la desobediencia de una Virgen fuese compensada por la obediencia de la otra Virgen fin de la cita de la tipología antitética entre Eva y María representada como hemos visto por San Justino y San Ireneo pasamos ahora al explícito paralelo entre Eva y la Iglesia primero se comenzó Eva María ahora los padres dan un paso siguiente en la reflexión y establecen el paralelismo entre Eva y la Iglesia María no es la única quien los padres denominan Eva o nueva Eva encontramos autores que hacen alusión a la Iglesia en su rol total de otra Eva el resurgimiento de una nueva Eva la Iglesia restaura a la primera Eva que falló por el pecado tal y como lo señala Génesis 3 6 7 este paralelismo Eva Iglesia hunde sus raíces en la Escritura misma el apóstol Pablo establecía ya el paralelismo Adán Cristo pues Adán es tipo figura de aquel que ha de venir conforme Romanos 5 14 Cristo se constituye en el Adán definitivo así como el primer Adán fue causa de la desgracia universal el segundo Adán es causa de salvación definitiva por otra parte el autor del Génesis en la descripción que hace del paraíso nos recuerda que Adán no estaba solo tuvo a Eva como compañera y esposa la cual fue creada por Dios a partir de Adán específicamente de su costada San Pablo establece una relación directa entre Adán Eva y Cristo Iglesia el nuevo Adán que es Cristo tiene también una mujer el nuevo Adán que es Cristo tiene una esposa a quien ama y esta es la Iglesia la nueva Eva tal y como la afirma el mismo apóstol en Efesios 5 23 25 los santos padres asumirán este argumento paulino y construirán la relación tipológica Eva Iglesia para los padres la relación esponsal entre Cristo y la Iglesia es una recapitulación de la relación Adán y Eva ellos argumentan que es precisamente en la cruz donde Cristo da vida a su Iglesia si Eva fue formada del costado de Adán la nueva Eva nace del costado de Cristo miren que hermosura este planteamiento así como Eva sale del costado de la costilla de Adán así la Iglesia nace en la cruz del costado de Cristo hermosa la la alegoría la tipología que establecen los padres la Iglesia brota del costado abierto de Cristo en el sueño de la muerte como nueva Eva purificada y renovada sin manchas ni arruga sino que sale la nueva Eva la Iglesia del costado de Cristo santa e inmaculada detrás de este paralelismo patrístico entre Eva y la Iglesia suyace una manera de concebir la relación por supuesto Cristo es el restaurador de la creación que fue deformada por la acción del pecado en la persona de Adán y Eva los padres restauran el viejo Adán pecador en Cristo y de forma paralela restauran a la antigua Eva en la Iglesia permítanme señalar un texto precioso de San Metodio de Olimpo que ilustra hermosamente el planteamiento que estoy haciendo cito el apóstol Pablo ha referido directamente a Cristo todo lo que reguardaba Adán se puede convenir en afirmar que la Iglesia ha nacido propio de sus huesos y de su carne por ella el verbo ha dejado al Padre que está en los cielos y ha bajado para unirse con su esposa se durmió en el sueño de la pasión Cristo muriendo voluntariamente por su amor para comparecer frente a la Iglesia gloriosa e irreprensible lavada en el baño purificador pronta a recibir la simiente espiritual que el mismo esparce como un eco y lo inserta en la profundidad del ánimo simiente que la Iglesia como una esposa lo acoge y le da forma para dar a luz la virtud nutrida fin de la cita y San Clemente de Alejandría agrega lo siguiente a las palabras de San Metodio cito además ellos los herejes no conocen la razón por la que el Señor no se casó ante todo él tenía su propia esposa la Iglesia pero además no era ciertamente un hombre común que tuviera necesidad de una ayuda según la carne tampoco le era necesario procrear hijos porque vive eternamente y él es el hijo único de Dios el mismo el Señor dice lo que ha unido no lo separe el hombre por tanto nunca la Iglesia separará de su esposo fin de la cita hermosos textos los de ambos santos hemos visto hasta ahora como el paralelismo Eva-María fue punto de partida para introducir a María dentro de la reflexión teológica en torno a la economía de la salvación la Iglesia por su parte como esposa de Cristo aparece como ámbito en donde esta economía salvífica encuentra su cristalización la reflexión patrística hace ahora una síntesis de estos dos paralelismos María se convierte en figura original de la Iglesia es decir los padres reconocen ahora en María lo que es la Iglesia la recapitulación de Eva por María no se plasma solo en el aspecto virginal sino que se amplía al ver en María la madre de los vivientes y este es nuestro tercer y último punto de reflexión el primer paralelismo Eva-María el segundo paralelismo Eva-La Iglesia y como síntesis y resumen de los dos anteriores aparece ahora la tipología María y la Iglesia miren miren que hermoso camino de reflexión de siglos de siglos el misterio de María y el de la Iglesia ahora se entrecruzan y se complementan en tanto que el paralelismo María-Iglesia se centra en la relación esencial de María y de la Iglesia respecto a Jesucristo este paso de María a la Iglesia llevará prácticamente prácticamente a la identificación en cierto modo de ambos misterios en tanto que lo que es predicable a María lo es también a la Iglesia y viceversa esta relación de unidad entre María y la Iglesia es posible según los padres desde la maternidad y la virginidad que es lo mismo que decir la fidelidad y la instrumentalidad respecto a la acción salvífica que definen a María y a la Iglesia María representa a la Iglesia desde el aspecto de la maternidad virginal la santidad y la plenitud de gracia tanto María como la Iglesia son santas llenas de gracia y madres vírgenes quiero detenerme en tres autores significativos quiero detenerme en tres autores significativos para este último paralelismo como lo son Orígenes San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona Estos tres autores articularán de manera magistral esta correspondencia significativa entre María y la Iglesia uno de los vértices fundamentales de la teología de Orígenes es su Cristología y dentro de la misma la defensa que Orígenes hace de la divinidad de Jesús ya que ello implica su concepción virginal y por ende la figura de María para Orígenes María fue una mujer virgen de condición humilde escogida por Dios para ser madre de su hijo el verbo eterno del Padre nace como hombre de María virgen sin perder su condición de verdadero Dios Jesucristo comenta Orígenes y cito es el que ha venido al mundo el que ha nacido del Padre antes de toda criatura él después de haber coadyugado como ministro del Padre a la creación del universo en los últimos días anonadándose se ha hecho hombre se ha encarnado sin dejar de ser Dios como lo era fin de la cita Orígenes defiende la perpetua virginidad de María ella ha concebido virginalmente a Cristo de ella Cristo ha tomado su carne y aún después del parto continúa siendo virgen María es así la virgen perpetua la virgen santa que obediente al diseño salvador de Dios concibió a su hijo único el cual nació de María y no por o a través de María al respecto comenta de nuevo Orígenes cito este sería el sentido correcto de la escritura sin prestar atención a aquellos que dicen por María y no de María aquello que el apóstol ya de antemano había dicho pero al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos te fijas que no dice por mujer sino nacido de mujer fin de la cita para orígenes al igual que María la iglesia es virgen virginidad que se concreta en la pureza e integridad de la fe que la une a Cristo su esposo la iglesia en la profundidad de su ser en su alma conserva una fe inquebrantable en su Señor no se deja seducir ni por sistemas filosóficos ni esoterismos ni supersticiones sino que se mantiene fiel en la predicación del único Cristo viviendo en la ortodoxia de esta fe así nos los confiesa orígenes cito Cristo en la sinceridad de la fe ha escogido para sí a la iglesia ha tomado una virgen de su parentela fin de la cita San Ambrosio de Milán por su parte es considerado una figura de primer orden en el desarrollo y sistematización de la mariología en occidente con una inteligencia verdaderamente admirable y preclara San Ambrosio profundizó en el misterio de María y de la iglesia intuyendo la relación profunda que las une cabe indicar que San Ambrosio no parte de cero en estas reflexiones él además de emprender un estudio asiduo de la escritura conoció las obras de los teólogos griegos entre ellos orígenes que tendrá una repercusión significativa en toda la teología del milanés el santo obispo atribuye a la realidad de la iglesia las características propias de la persona de María San Ambrosio considera a la iglesia bajo el mismo criterio de María lo que es justo de una individualidad real la de María lo asigna a una corporalidad a una entidad corporativa que es la iglesia de aquí que sea San Ambrosio el primer santo en la iglesia en aplicar a María la expresión María es tipus eclesia es decir María es tipo de la iglesia el santo deja ver en María el tipo prefiguración e imagen de la iglesia el texto fundamental donde San Ambrosio expone su tipología mariológica es el siguiente cito hemos conocido la serie de los hechos hemos conocido el consejo conozcamos también el misterio con razón se dice que estaba desposada y que era virgen pues era figura tipo de la iglesia que es inmaculada pero desposada no concibió la virgen espiritualmente y nos ha dado a luz la virgen sin gemido tal vez también Santa María ha sido desposada con uno y fecundada por otro porque las iglesias particulares fecundadas por el espíritu y la gracia están unidas visiblemente a un pontífice mortal fin de la cita en el texto San Ambrosio se preocupa por demostrar la concepción virginal de María esta concibe a Cristo sin relación carnal solo por obra del espíritu sin embargo entran en relación varios elementos veamos rápidamente María es virgen desposada porque es tipo o figura a copiar por la iglesia la virginidad fecunda de María es tipo de la iglesia en cuanto que la iglesia debía ser inmaculada virgen y madre como lo fue primero María pero al interno del texto mismo el paralelismo María Iglesia se rompe cuando aborda el tema del esposo bajo el aspecto de lo esponsalicio San Ambrosio no desarrolla el argumento comparativo María Iglesia María está desposada con José en cambio la iglesia es esposa de Cristo y a su vez cada iglesia local está unida a su obispo la maternidad fecunda es pues el punto de relación o paralelismo entre María y la iglesia ambas son vírgenes y ambas son madres fecundas por la acción del espíritu así como María concibió corporalmente a Cristo cabeza del cuerpo místico la iglesia concibe espiritualmente a los miembros de Cristo por medio del espíritu y de la palabra al respecto comenta el santo obispo cito David David así ha sido llamado Cristo revestido con el nombre de su antepasado como está escrito he encontrado David mi siervo a él se ha unido la iglesia y fecundada por el gemen de la palabra y del espíritu de Dios ha dado a luz al cuerpo de Cristo es decir el pueblo cristiano esta es pues la mujer que está atada por la ley al marido mientras vive este y por lo mismo su marido ha muerto para que no fuese adultera si estuviese con otro hombre he aquí el misterio en la figura pecado en cuanto a la historia falta por el hombre misterio por el verbo fin de la cita nos queda por último y ya terminamos nos queda por último y no menos importante San Agustín de Hipona San Agustín ve en María el modelo y tipo de la iglesia ya que en su constitución el misterio eclesial copia el ideal de la virginidad y maternidad de María cito a San Agustín estas palabras afirma nuestro obispo que hemos recordado del cantar de los cantares epitalamio del esposo y de la esposa nos hablan de unas bodas espirituales que demandan de nosotros una gran pureza porque a la iglesia le concedió Cristo ser espiritualmente lo que su madre corporalmente madre y virgen fin de la cita para San Agustín gracias a su maternidad virginal María queda constituida en el modelo original sobre la cual se conforma la iglesia es en la madre de Cristo donde la iglesia tomará sus primeros rasgos para adquirir en ella su plena fisonomía de allí que María sea tipo de la realidad eclesial afirma de nuevo el santo obispo cito la Virgen María se adelantó como tipo de la iglesia porque os pregunto es María madre de Cristo sino porque dio a luz a los miembros de Cristo y a vosotros a quienes estoy hablando que sois miembros de Cristo quien os ha dado a luz oigo la voz de vuestro corazón la madre iglesia esta madre santa honorable semejante a María da a luz y es virgen fin de la cita para el santo africano Cristo mismo fue el que configuró su iglesia no en igualdad a María sino en semejanza a María así lo sustenta el santo él Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres hijo de santa María esposo de la santa iglesia a la que hizo semejante a su madre es pues en el plano de la semejanza que María se convierte en tipo de la iglesia para el doctor africano y sobre este plano de semejanza es que la iglesia imita a María y afirma de nuevo el santo obispo cito así pues la iglesia imitando a la madre de su señor dado que el cuerpo no pudo ser virgen y madre a la vez lo es en la mente fin de la cita María que es virgen y madre antes de la iglesia al generar físicamente a Cristo cabeza de la iglesia desempeña una función tipológica en relación a la iglesia pues esta está llamada ser virgen y madre como María al engendrar a los miembros de Cristo por medio de la palabra y del sacramento para el santo africano tanto María como la iglesia son madres ya que ambas generan a Cristo María engendra físicamente a Cristo el hijo unigénito de Dios el cual se constituye en cabeza de la nueva humanidad la iglesia a semejanza de María engendra a Cristo dando a luz a los miembros de Cristo ella la iglesia afirma Agustín os concibió de Cristo os dio a luz en la sangre de los mártires os parió a la luz en piterna os nutrió y nutre con la leche de la fe os prepara alimentos sólidos y se horroriza al ver que aún queréis ser niños y lanzar vaguidos sin dientes fin de la cita todo esto que venimos exponiendo desde San Justino hasta San Agustín toda esta herencia patrística es recogida por el Concilio Vaticano Segundo en su constitución dogmática Lumen Gentium en el capítulo 8 número 63 de dicho documento se afirma lo siguiente cito la Virgen Santísima por el don y la prerrogativa de la maternidad divina que la une con el Hijo Redentor y por sus gracias y dones singulares está también íntimamente unida con la iglesia como ya enseñó San Ambrosio la madre de Dios es tipo de la iglesia en orden de la fe de la caridad y de la unión perfecta con Cristo fin de la cita María es el tipo de la iglesia pues es a María a quien ella ha de someterse ya que María es modelo de todas las virtudes la ejemplaridad pues de María le viene del hecho de estar íntimamente e indisolublemente inserta en la obra redentora de su Hijo la fe la esperanza y la caridad que son las sustancias de la vida teologal de un cristiano nos asemejan en virtud de esa relación permanente de madre e hijo a quien de manera típicamente excelente hizo de estas virtudes la médula de su piedad y quien sinceramente deseando vivir estas virtudes mire a María y quien de nosotros hoy la invoque como madre escuchará de ella la recomendación de las bodas de Caná hagan lo que él les diga que María Virgen y Madre Inmaculada tipo y modelo de la iglesia nos ayude a asemejarnos cada día más a su Hijo Jesús feliz inicio de año académico para todos y muchas gracias por su atención agradecemos agradecemos al excelentísimo Monseñor Elisandro Terán por esta sabia disertación e invitarnos al excelentísimo Monseñor Nicolás Nava o ispo de la diócesis de Machiques para que dirija las palabras de cierre e imparta su bendición preciado hermano Monseñor Elisandro Terán arzobispo con juctor de esta iglesia de Mérida y dos formadores de esta casa de estudios sacerdotes que nos acompañan personal docente religiosos religiosas queridos seminaristas con alegría con alegría he venido a acompañarles en este momento en este inicio del curso académico de esta casa de formación en la cual regresan nuestros seminaristas para seguirse formando lo hicieron muy bien anteriormente y esperamos pues que también este momento este nuevo este regresar a la casa de formación sea para ellos una consolidación de su búsqueda de identificación con Jesucristo buen pastor no conocía la casa pocas veces he estado aquí en este seminario tuve la dicha de conocer a Monseñor Salas quien me lo enseñó una vez muy joven yo que vine a Mérida buscando seminario porque iba a cambiar de seminario y tuve la gran alegría de encontrarme con un señor Salas un hombre sabio cercano me dijo me vieron las puertas de la casa y de la curia yo apenas un seminarista de tercero de filosofía que yo para tercero de filosofía bueno y desde entonces pues en mi corazón se grabó esta casa en la que me encuentro en este momento indudablemente pues desde Machiques estaremos rezando por todos ustedes solo por los seminaristas sino por todos empezando la cabeza del cardenal Porras su arzobispo Cajutor y todo el personal que aquí labora pedergiado por el Santo Espíritu el Señor les dé las gracias necesarias para llevar adelante esta gran misión formada a estos jóvenes como sacerdotes de este tiempo de sinodalidad en medio de la iglesia y la intercesión de María estoy seguro que les acompañará siempre ella no nos abandona ella siempre nos señala el camino porque nos señala a su Hijo Jesucristo el Señor colocamos en pie para finalizar con una oración te bendecimos Padre Santo Rey Eterno Señor doble verso Jesucristo tu Hijo Señor nuestro te pedimos derrames sobre nosotros sobre este seminario sobre el personal que aquí labora sobre esta iglesia de Mérida y sobre la iglesia de Machiques tus abundantes bendiciones para que escuchamos por la gracia del Espíritu Santo el camino en este tiempo podamos formar verdaderos pastores que sean el rostro misericordioso del Padre por Jesucristo Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y yo siempre termino rezanóname María a la Virgen vamos a saludar a nuestra Madre Santísima diciendo todos Dios te salve María y era de gracia los señores contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén muy bien muchas gracias muy bien señor muchas gracias de esta manera damos por transcurar esta lección a Urales agradeciendo la asistencia de todos los presentes Dios los bendiga muchas gracias 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 gracias